Un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe. Y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del gobierno central. Léase la agencia de meteorología, que es la que informa sobre la previsión y las horas de precipitaciones, y la consideración hidrográfica, que es la que tiene competencia exclusiva en los cauces y en la gestión hidráulica de los ríos. A partir de ahí hay un organismo donde está también la administración del Estado y la administración autonómica que toma decisiones. Y nadie puede tomar decisiones en función de una información que puede ser exacta, que puede ser inexacta, que puede ser mejorable, y las informaciones se toman en función de la información que te facilitan en cada momento. Por tanto, yo creo que el organismo ha tomado las decisiones en función de la información que iba disponiendo y de acuerdo con los cauces y los protocolos en materia de protección civil. Pero insisto, este fenómeno de la DANA no ha afectado solamente a esta comunidad autónoma. Gracias. 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 Gracias.